¿Sabéis lo que pasa? Que están pidiendo a los niños que por ahí hay un duende. ¡Vaya! Venga, vamos con operación entre todos, despacito. Ahora, cuéntame, ¿qué pasa con el duende? No lo veis porque no cuide la naturaleza, eso dijo el duende. Yo no he visto ningún duende. Nosotros sí, nosotros sí. ¡Ah, cuida la naturaleza! ¿Seguro, chicos? Sí, no, cortad los árboles. ¡Muy bien! ¿Y vosotros cuida la naturaleza? Sí, sí, sí. ¡A la boca de Juan Alegra! ¡Pichad, que se me ha quedado de ver a ver! ¡Qué guapo! ¡Pero que haga print! ¡Eso es el duende! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias!